En Jueces, en el capítulo 19, ahí cuentan una historia, pues que llevó a una guerra civil en Israel. Todo Israel contra Benjamín de tal manera que por casi Benjamín se extingue. Cuidado, eh. Otro día, si queréis, hablaremos de esta historia, amén, producida porque un levita tenía una concubina. Tú mira, mira, dónde llevó la moralidad y el pecado de Israel que los sacerdotes y los levitas tenían concubinas, mujeres, el rey tenía tres o cuatro mujeres. Salomón tuvo mil mujeres, no sé cuántas, 70 concubinas, eran fieras. Gloria a Dios, aleluya, bueno. Y con esta concubina, pues pasó algo, le fue el fiel, se fue el de su padre. La ley decía que había que apadrearlas, pero era concubina, no sé, porque no la apuntaron las cuestiones. Y este, levita, fue donde su suegro se quedó unos días, la perdonó, la cogeó, y caminó a regreso a casa, pararon. Hay una peculiaridad que tienen en Oriente, o tenían en Oriente, ahora se están matando, nunca no creo. Gloria al Señor. Pero antes tenían la hospitalidad. ¿Cómo se dice? Hospitalidad. Era hospitalario. De tal manera que muchas veces se pegaban horas a la puerta de la casa, a ver si alguien pasaba, para decirle, ¡Entra a mi casa! ¡Dávate los pies! Te voy a hacer una torta, te voy a hacer un cordero, vas a comer y descansa. De hecho, el Señor Jesús, gloria al Señor, dijo, muchos, sin saberlo de ellos, hospedaron en su casa ángeles. Por lo tanto, recompensa de ángeles tendrán. Vamos a ver. Si el que recibió recompensa de ángeles, recibirá recompensa de ángeles. ¡Amén! Por lo decirlo. Tú, que has recibido a Cristo, recibirás la recompensa de Cristo. ¡Amén! ¡Aleluya! Y ahora llego por la noche a la plaza de un pueblo, y ahora hay un hombre que le dice, en el 17, la pregunta es, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Era común hacer esa pregunta. ¿A dónde vas y de dónde vienes? Cuando decían a dónde vas, decía, ¿quién eres?, ¿de dónde vienes?, ¿y a dónde vas? Y luego le invitó a ir a su casa. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y ya, muchos futbolistas han llegado a la fama, han tenido dinero, y ahora los ves, a lo mejor, con un reloj que vale de un millón de euros, con 17 coches de alta gama, con varias mansiones en distintos lados, pero hay otros que no, hay otros que no olvidan de dónde viene, ¡Amén! que vienen de familias humildes, y en lugar de gastarse todo ese dinero, llevan un teléfono normal, normal para los coches de alta gama, pero bueno, normal para un futbolista, dinero bajos, ¡gloria a Dios! Y en sus países hacen obras benéficas, hacen hospitales, ¡gloria a Dios! ¿Por qué? Porque no olvidan de dónde vienen, no olvidan sus raíces. Cristiano Ronaldo, cuando estaba viviendo en Madreira, en su casa no tenía servicio. ¡Gloria a Dios! Y él no ha olvidado sus raíces. Él ha ayudado a mucha gente, ha pagado en secreto operaciones de niños que no tenían dinero, ¡amén! y lo ha hecho secretamente, ha ayudado, porque no ha olvidado sus raíces, como muchos otros, ¡gloria a Dios! Había otro futbolista que en su pueblo puso toda la instalación de agua del pueblo en los desagües, o sea, que no se olvidaron de dónde venían, y ha habido otros que sí que se han olvidado de dónde vienen. Ha habido satánicos, los que, como la mayoría, hemos comido palichón bulanó, ¡amén! Hay unas muertas, y nos ha tocado un poquito la lotería, y cambiamos, nos olvidamos de dónde venimos. Cogemos vanidad, ya no me hablo con aquel, porque ahora es el menor, y no es que yo, y me olvido de dónde vengo. Por ejemplo, si ahora se dieramos a la calle a preguntar a la gente, ¿de dónde vienes? Muchos dirían, no lo sé, la respuesta, ¿del mono? Por ejemplo, ¿de qué mono? ¿Del que tiene el culo pelado? Pues vale, muy bien. Entonces, ¿por qué siga habiendo monos que tienen el culo pelado? Porque si venimos de ahí nosotros, ¿eh? ¿Cómo es que aún sigue? Bueno. El cristiano, si ahora te pregunto, ¿de dónde vienes? Tienes que saber contestar en tu interior, ¿de dónde vienes? Y saber a dónde vas. Voy a ver. ¿De dónde vienes, sufrir? ¿De dónde vienes, Diego? ¿De dónde vienes? De un mundo de muerte, de pecado, de las tinieblas, estaba perdido, estaba muerto, vengo del mismo infierno. Y mi destino era ese, si no llegaba a rescatarme el Señor. ¿Pero qué pasa? Al rescatarme el Señor, ha cambiado mi destino. O sea, ya no voy donde iba. Ahora voy a otro sitio. Mirad. Jeremías 51, 1, dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad. Aquí no le está hablando a los que en conversa, a los que no creen, le está hablando aquí a por Israel. Pero también está hablando a ti, ¿qué crees? Porque la justicia, así que la justicia. Mira la piedra donde fuiste escortado. En la traducción de mi vida te dice donde fuiste estallado. Y la versión internacional dice donde fuiste estallado y arrancado. Aquí dice, mira donde fuiste escortado y el hueco de la cantera donde has sido arrancado. Muchas veces decimos, ¿dónde está Dios? Señor, ¿dónde está? Ya le digo, mira el hueco de la cantera donde Dios te ha arrancado. De un mundo de pecado, de muerte, que su destino era el infierno. De ahí venimos. Amén. No venimos de... de hacer las cosas bien. No venimos de... de un lugar maravilloso. ¿De dónde venimos? ¿De dónde les ha rescatado el Señor? De las propias tinieblas. De las propias manos de Satanás. ¿Y a dónde vamos? Antes íbamos al infierno. Ese era nuestro destino. Antes íbamos... destinados a ir al infierno. Ahora somos tizones arrebatados del infierno. Hombre. Y ahora nuestro destino es otro. Mira qué dice en Efesios 2. Se dice de dónde vienes y a dónde vas. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Qué quiere decir que os dio vida? Estabas muertos. Que respirabas, comías, cantabas, bebías, te ibas por ahí, trabajabas, sí, pero muertos. Sin vida, sin esperanza. Muertos espiritualmente. Gloria al Señor. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y el pecado. Porque el pecado trae muerte. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. La consecuencia del pecar es que recibes como retribución la muerte. En los cuales anduviste en otro tiempo. O sea, ya no andamos. ¿Por qué? Porque venimos de allí. El Señor nos ha sacado. Gloria a Dios. Aleluya. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros antes estábamos también bajo esa autoridad. ¿De dónde vienes? De la manipulación del diablo. Era un títer, Una marioneta del diablo. Gloria a Dios. Aleluya. Veía, pero no entendía, no veía. Tenía una venda. Como los incrédulos de ahora en segunda de Corintios 4.4 que dice que el Dios de este siglo hace igual entendimiento de los incrédulos para que en ellos no resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Y sigue diciendo, entre las cuales también todos nosotros vivíamos en ese tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, sobre nosotros recaía la ira de Dios. Va a gustar el salvo que el hermano antes ha leído porque dice que Dios está en ira por los pecadores. Eso de que Dios ama aborrece el pecado pero ama al pecador, eso lo dijo Gandhi, no está en la Biblia. Amén. Si tú eres pecador, la ira de Dios está sobre ti. Hay otro salvo que dice que Dios aborrece el que hace iniquidad. No dice que aborrece la iniquidad, ya lo sabemos. Dios y la iniquidad son en contrarios, están en enemistad. Pero también el que practica la iniquidad, Dios lo aborrece. Lo mismo que los demás. Amén. Pero Dios que rico escucha de donde vienes a donde vas. Pero Dios que rico misericordia por su gran amor con que nos amó. Ahora estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia y sus salvos. Y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos unideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y estrenos de vosotros por ser don de Dios no por obras para que nadie se lo mire. Amén. Con esto claramente vemos una cosa. Respondemos a la pregunta de este viejo a este levita. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vas? Pues vengo de este mundo de pecado de muerte. y voy a la pata celestial de Cristo Jesús. ¿Por qué me llené? Porque él en su grande amor y en su grande misericordia me ha comprado y ha dado su vida por mí aun estando muerto en mis delitos y pecados aun siendo hijo de desobediencia aun estando en vida con el Padre él cargó la ira sobre él pero me reconcilió para con el Padre. ¿Se ha entendido? Es fácil, ¿verdad? Y breve, ¿verdad? Amén. Y cinco. Muy breve. Pero no importa si aún no. Nada. Faltaba la puntilla la brinda del pastel. ¿Cuál es el problema de muchos creyentes? Digo creyentes y los cristianos. Esto luego en casa lo me dictas. ha habido muchos que han olvidado de donde Cristo los ha sacado del hueco de la cantera donde Cristo los ha arrancado y ahora para ellos es como si a Dios le hicieran un favor el adorarle el orarle como si fuera para ellos un favor el predicar es que yo soy apóstol es que yo soy profeta pues yo soy sirvo inútil ha habido muchos que se han olvidado de donde vienen y se han olvidado si te olvidas de donde vienes te vas a olvidar a donde vas si esta pregunta se la hubiera hecho Abraham Abraham de donde vienes y a donde vas él hubiera dicho vengo de Ur de los calderos vale y a donde vas no lo sé pero si sé una cosa sigo a Dios pero aquel que olvida de donde viene no sabe a quien sigue porque se ha olvidado a quien sigue porque debería preguntarse si en verdad alguna vez ha sido rescatado por Dios igual sigue siendo un hijo de desobediencia y sobre él está la ira de Dios no te olvides del lugar en el cual Cristo te arrancó no lo olvides no tenías la esperanza de la vida eterna estabas muerto en tus delitos y pecados estabas en enemistad con Dios eres enemigo de Dios no lo olvides Saúl hermano no lo olvides no lo olvidéis no olvidéis no olvidéis que estabais muertos en vuestros delitos y pecados pero ahora tenemos vida y vida en abundancia ahora puedo decir vengo de aquí pero voy allá y merece la pena sufrir si merece la pena llorar si merece la pena seguir a Cristo y coger mi cruz seguirle si claro que merece la pena merece la pena porque en este mundo que ya estuve bajo las cuerdas como una marioneta del diablo no encontré nada gloria a Dios no encontré nada aleluya ya estaba allí tú recuerdas cuando estabas en el mundo como estaba tu vida como vivías como vivías como te encontrabas me puedes decir si no me faltaba nada no solo la vida eterna tenías para comer vivías en un buen piso tenías un buen coche pero espiritualmente estabas muerto estabas en amistad con Dios tu contrario sabes quien era el hijo de Dios tu compadre era el diablo gloria a Dios aleluya y eras hijo de desobediencia y la ira de Dios estaba sobre ti y tu destino era la muerte porque la paga del pecado es la muerte pero que pasa cuando Cristo te encontró te compró te limpió te restauró te hizo nueva criatura ha cambiado tu destino es como cuando vas a un avión que tienes el boleto a mi no allá se vuelve no vale te lo rompe y dice el reino de los cielos no olvides el hueco de la cantera en la cual has sido arrancado muchas veces no es necesario mirar de donde Dios te ha quitado no lo olvides ya la mira la esperanza que Dios nos ha dado está en la presencia del Señor no habrá dolor no habrá llanto no habrá enfermedad allí no hay hospitales allí no hay cementerios gloria sea en nombre del Señor el enjuagar nuestras lágrimas se acabó la enfermedad y la muerte hermanos se acabaron los problemas los dolores estaremos con nuestros seres queridos que nos esperan eso no lo piensas eso eso no lo piensas cuando tienes un problema no piensas eso en lo que te esperas si estás en los caminos del Señor que el Señor te ha prometido aquellos que permanecen en Él que Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús aunque ahora lo estés pasando mal aunque ahora estés pasando por fatiga aunque ahora estés pasando por un valle de sobre de muerte dice no temas mal alguno porque Él está contigo callado te infundiré en aliento que es que que vamos a hacer ahora porque estamos pasando por un invierno en nuestra vida tanto física o espiritual tirar la toalla y olvidarnos de donde estamos de donde nos ha sacado el Señor y de donde nos va a llevar que vamos a hacer olvidarnos de donde venimos y olvidarnos de donde Dios nos espera que nos ha preparado una nueva ciudad la nueva Jerusalén donde las calles son de oro las puertas son de perras y hay un mar como de cristal gloria a Dios si Pablo no tenía palabras para decir lo que vio que hay en el cielo Pablo que has visto pues mira te lo explico en el cielo hay lo que jamás ojo alguno ha visto alma mi quinto lo que jamás oído alguno ha escuchado pálame Dios y lo que jamás mira que genio con imaginación porque una pasaje cosa alguna ha subido al pensamiento del hombre eso es lo que el Señor te tiene reservado y ahora yo digo vas a olvidarle y lo que te sacó y a donde te lleva no no hermano no hermanas yo sé que la vida es dura yo sé que hay veces que recibes cada palizón y cada golpe que te darían ganas de quedarte en casa no levantarte de la cama o coger tu biblia y pegarle una patada en andar a pies allá y luego irías a la iglesia y si algún hermano te hablara del Señor le dirías déjame en paz que mira que estoy enfadado que estoy mosqueado porque eres humano y el Señor te entiende y te comprende y luego creas que no es porque tenemos un sacerdote que sabe compadecerse de nosotros porque él está en la condición de hombre hasta ahora pero hay veces que el evangelio es duro la vida es dura gloria a Dios la vida es dura y el evangelio es duro gloria a Dios ven a la iglesia se te acaban los problemas es un falso maestro no le das caso eso sí también es un problema pero los problemas están los que es contigo eso es lo único él va a ser siempre contigo que creemos en el Señor creemos que Dios es poderoso para sanar que la tengo que enterrar con un ser querido señor que me estás diciendo que pasa no entiendo no comprendo esto no es loco sí hay muchas injusticias en la tierra no en Dios en la tierra en esta vida por causa de que Adán como cabeza general del hombre despecó y desobedeció hay muchas injusticias yo soy de los que piensan que ningún padre debería enterrar un hijo y hay veces que ha habido padres que han tenido que enterrar un hijo porque para muchos tengo que enterrar un padre pero soy de vida se entiende pero yo he conocido y mis chicos jóvenes enterrar un hijo ¿con qué dolor? eso no está escrito en siete libros como se lo hemos decido nosotros para entendernos aleluya o ves que a lo mejor tú te preocupas en seguir al Señor buscar al Señor en intentar agradarle y cuando haces algo el querido Señor perdóname con ese temor con esa dolor en tu corazón porque has ofendido a Dios y ahora ves que los pecadores como prosperan todo les vale el chupete y encima lo ves en el estado que echan 20 céntimos a la maquineta y le toca 100 euros y tú dices tengo 20 euros para llegar a 100 meses y esta es la maquineta por 20 céntimos le toca 100 euros y lo ponen en el estado tu mujer con la calculadora si no puedes para llegar a fin de mes y ahora ves a otros que están en el mundo que están en el pecado que lo ponen encima lo ponen en los estados en el Instagram en las redes sociales unas cenas unas fiestas unos regalos unas ropa a de sacar el dinero la verdad y los que prosperan y hay un estado que dice por poco nos salé por poco patiné caí porque tuve un vídeo de los pecadores y no fue de estar con el Señor porque ellos prosperaban pero cuando entré al santuario y vi el fin de ellos ahí entendí y comprendí una cosa que yo no me olvido de donde Dios me ha sacado pero tampoco me olvido de donde Dios me va a llevar amén o no merece la pena amén laurita merece la pena pero el pastor dijo ¿qué me dice? ¿qué me pasa hace unos meses? sí que te doy una razón pero vives con esperanza y hay otros que no 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 lloráis como aquellos que no tienen esperanza ay qué miedo piénsalo entonces yo he estado en entierros y se me ha puesto una carne de gallina la gitana el grado del mallar ya no te veré más ay que Dios mío que amargura así es todas en luta de la grima abajo una desmayada para que otra desmayada ya no te veré más ¿cómo que no? ¿cómo que no? ¿qué esperanza? ¿no tienes esperanza? ¿para qué quieres el horno de casa? ¿para qué quieres la televisión de plasma de 50 pulgadas? ¿para qué lo quieres? ¿para qué quieres el buen coche? ¿para qué quieres el vidrio? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué hermanos? nosotros somos humildes mucho yo soy humilde con mi compañero decimos somos perúdicos sí, ¿verdad? sí, hija si no fuera por voy a comer nos vestiríamos comer, comemos bien sí aquí me refiero a que vamos bien que nos adaptamos somos humildes gloria a Dios pero tenemos una esperanza no olvidamos donde Dios nos ha sacado pero tampoco olvido por eso cada día me presento delante de Dios yo digo Señor que nunca me olvido de la cruz porque todos son gracias a la cruz a lo que hoy hemos comovedorado a lo que hoy hemos recordado a esta nuestra Pascua todos gracias a eso y quizás en esta iglesia somos poquitos y sencillos pero predicando en el Evangelio las mujeres no me van a ser ¿qué te dice de repente te se te arrepientes mira no hay nadie en el infierno que diga fui a Cristo marcado porque en el infierno no lo tengo sigue con esto de la iglesia uy bueno sé que estás pasando una temporada ya muy cansada muy larga una tormenta muy fuerte adelante es más grande la esperanza que el Señor nos da que todos los vientos y problemas y tempestades que se levanten contra nosotros Felisa hace poquico parecido parteo con el Señor pero escucha lo que digo parteo con el Señor tú no puedes decir ya no te veré más no no le has dicho un hasta pronto siempre no tú le has dicho un hasta pronto se nos ha adelantado domita hermana no te vas a irte de año hace poquitos también aquí en el ciclo de año tan joven poco más que yo el día es un cumpleaños ¿se acordáis? lo sufrimos todos porque eso es lo que tiene el cuerpo de Cristo cuando un miembro se duele todo el cuerpo se conduele pero tenemos esa esperanza amén esa esperanza que solamente Dios la da así que no olvides del hueco de la cantera donde has sido arrancado de ahí vienes y no olvides a donde vas yo no aspiro a ser el mejor predicador de que no que no que no que me viene lo justo me da el Señor para predicar el Evangelio no no hay más pero sé una cosa sí que le he querido amén amén y sé que donde yo no llegue gloria a Dios llegará el Señor amén y donde yo llegue predicado llegará el Espíritu Santo amén y entiendo una cosa que mi casa es de Dios que mi persona es de Dios que mi familia es de Dios que la iglesia es de Dios amén hasta este ventilador es de Dios amén y esta megafonia es de Dios este cacharrado lo que hemos apagado por mi madre por los ojos es de Dios amén y mi familia es de Dios y mis hijos que les hago Dios amén y ser buenos en Cristo que les hago el Señor amén pero hay hermanicos que se han olvidado de donde leyen ya no saben donde van están perdidos están desorientados han perdido la brújula amén no quiero nada vamos a entrar en el posto bueno